Terra Cola Zinc Mantenme en un sitio dando bene Y sé, ya lo sé Quien son los que hablan de mi Se inspiran y tiran Y surten primero en mi Ya te comprobado no eres que yo que te siento Es de clase y son muchos paposos que quieren Respeto, la landa, la papa, la pasta Y entre ellos humillarse Yo marco la diferencia Pongo el sound en mi zona Me combino con el micro Somos la misma persona Ustedes son improvisados Copas baratas de la de España ¿Por qué adoptar una se tratan curas Y siguen mamando la caña? Ustedes me faltan acción Una porción de flow y destino Porque son los viveros que corrieron Al ver al filo Lo que haciéndolo blow Manteniendo el objetivo No hace falta los blasfemo Que declaro emisión Sienten que les falta el bow Cuando se ha iniciado el show Traen al micro por revés Papas, lo malo que es Sienten que les falta el bow Cuando se ha iniciado el show Traen el micro por revés Papas, lo malo que es Le ponen su carota de fucha a lo mío Yo saco milines y sana con más estilo Y el modo que saque La misma materia Vengan con ustedes Porque creen que un poco tiempo Bajará para el retrete Es que estos producciones Dan hueva y hacen que embostece Lo enchenchan y me tiran Difícil que yo les cese Yo lo hago distinto Ustedes saben que Ustedes no le la dan tanto Ustedes se sienten riquetes Diferentes Están teniendo el mismo trato Saben que he salido de papel a la derecha Están teniendo el mismo trato Recorre mi pluma Y en cortote los alfijas Saben lo que significa Por Nerone en su línea Adaptos a los cambios nuevos Es lo que hay aquí Se sienten con Pettis Todas esas pompis contra mí Sienten que les falta el bow Cuando se ha iniciado el show Traen el micro por revés Papá, lo malo que es Sienten que les falta el bow Cuando se ha iniciado el show Traen el micro por revés Papá, lo malo que es Sienten que les falta el bow Cuando se ha iniciado el show Traen el micro por revés Papá, lo malo que es Sienten que les falta el show Cuando se ha iniciado el show Traen el micro por revés Papá, lo malo que es Me dan risa todo en el desnado Yo, yo Por Nerone Cuero espada 2011 DJ NEM Yo Terracolazinc Terracolazinc